Estoy aquí en Tulum, Quintana Roo. He venido a despedirme de Tulum, todo lo que es Quintana Roo, porque hoy es uno de mis últimos días de estar en esta playa para dar paso a otros aires, a otras nuevas experiencias. Entonces me quiero despedir de Tulum como se debe y de todo Quintana Roo. Tulum, Quintana Roo es uno de los destinos turísticos más famosos de todo el mundo y tenemos una de las maravillas más grandes y más famosas del mundo como Patrimonio de la Humanidad. Así que tú también ven y diviértete en familia, con tu pareja, solo amigos, conocidos, con quien se te dé la gana, pero disfruta de estas bellezas naturales que tenemos en México. Todo Quintana Roo es una maravilla, la verdad, te vas a sorprender y te va a encantar. Todo está hermoso. Ve estas playas nada más. Déjate sorprender, la verdad. Yo quedé impactado y realmente volvería de vacaciones a las tierras quintanarruenses. Aquí en Tulum tienes la ciudad amurallada desde hace muchísimos miles de años. Vas a encontrar el templo del dios del aire, vas a encontrar un castillo, vas a encontrar toda una comunidad antigua que son las ruinas. Y vas a poder ver la muralla, vas a poder pasar por un pasadizo por donde pasaban nuestros antepasados y está maravilloso. Solamente vale $80 pesos para que lo disfrutes. Solamente vale $80 pesos para que lo disfrutes. Solamente vale $80 pesos para que lo disfrutes. Es todo aquello que vemos allá, 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 donde está mi dedo, allá tenemos las ruinas. Todo aquello era donde vivían nuestros antepasados desde hace miles de años. Aquí en Tulum vas a poder encontrar el arrecife más grande del mundo. La verdad, no sé cuántos kilómetros son, pero el arrecife empieza desde Puerto Morelos y todavía continúa, o sea, pasa todo Tulum. La verdad está impactante. Vas a poder ver unas tortugas. Yo acabo de hacer snorkel, vas a poder ver unas tortugas, literalmente miden más de un metro, yo creo. Eran gigantescas, enormes. Y además también vas a poder disfrutar, si haces snorkel, las mantarrayas, literalmente también están gigantescas. Vas a quedar impactado. El tour me costó aproximadamente $300 pesos. Cuando tú ingresas a Tulum te lo van a vender en unos mil y feria. Pero al momento de llegar a estas playas maravillosas y hermosas va a haber muchísimas personas que te van a estar vendiendo tour. Puedes conseguirlo barato, $300, $400 o hasta $200 pesos. La verdad vale muchísimo la pena. Vas a poder disfrutar del arrecife más grande del mundo y del arrecife de coral. Y lo mejor de todo es que te llevan, o sea, no crean que la lancha va en manadas. Van unos cuantas personas. Nosotros éramos como seis personas las que íbamos. Literalmente vas bien a gusto. Aquí te proporcionan tus chalecos salvavidas, tus goggles, tu respirador y también si quieres aletas, también te las proporcionan. Esto ha sido todo por hoy. Este es uno de mis últimos videos de Tulum, chamacos. Así que visiten Tulum y visiten mi canal en YouTube como Emanuel Guevara Conociendo México. TikTok como Emanuel Guevara al Instagram como Emnoel.Guevara y síganme en redes sociales y conozcan México porque la verdad es hermoso. Y con esta vista yo los dejo.